después de este vídeo anda a ver el vídeo que hizo nacho en retiro visita su canal ignacio campos donde verás excelentes vídeos de colectivos de larga distancia un salario de sus amigos de la barba el churro de la farmacia y el patata su atención por la presa de la estrella comunica sus almenes de la hora 7.45 minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias.